En el video de hoy vamos a ver cómo hacer la primera dominada si de momento no te sale ni siquiera una o incluso si te sale una, cómo sacar dos, tres dominadas. Así que lo más importante siempre cuando estás entrenando la fuerza es que desarrolles la fuerza en sí en todo el rango de recorrido. Así que vamos a empezar directamente con los ejercicios con los que vas a ganar fuerza de verdad ya que por ejemplo si estás en una máquina de gimnasio, la típica máquina que es asistida, que te ayuda normalmente no vas a trabajar realmente como deberías trabajar la espalda, sobre todo cuando eres principiante. Ya que vas a tratar de hacer trampa, ponerle un montón de peso para que te ayude y demás. Así que lo más óptimo es que empieces a tener ese control, ese dominio de tu propio peso corporal. Así que lo primero que vamos a hacer, te recomiendo hacer los Australian Pull Apps o Remo Invertido que es lo mismo, que básicamente vamos a empezar a controlar nuestro propio peso corporal. Para ello vamos a necesitar una barra o algo lo suficientemente fuerte y firme para poder agarrarnos ya sea una mesa lo suficientemente alta o un muro, lo que sea. La idea es que tengas un buen agarre. Lo que tienes que tener en cuenta es que cuanto más alto es, más fácil es el ejercicio. Por tanto, si eres principiante o tienes poca fuerza, simplemente lo adaptas subiendo la barra o subiendo lo que sea que tengas. Y para aumentar la intensidad, simplemente es bajándola. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente este jalón haciendo el rango de recorrido completo precisamente para ganar fuerza en todo el movimiento. Entonces, simplemente vamos a colocar debajo de la barra y vamos a jalar hasta que el pectoral, el pecho, esté cerca o toque la barra. Nos colocamos aquí y la idea es llegar hasta arriba y bajar completamente. Así será bastante fácil para empezar. ¿Cuántas repeticiones hacer? Yo te recomiendo hacer entre 5 a 10 repeticiones con una altura que las puedas completar. Si no es nada exigente para ti, si estás trabajando en una barra de esas, por ejemplo, simplemente sería bajarla. Y es simplemente con bajarlo, claro, ya la gravedad ya te va a jugar más en contra en este aspecto y vas a tener que levantar todo tu cuerpo. Entonces, vas a tener que llevar los pies un poco más adelante para que te quedes totalmente hacia abajo. Y tienes que empujar, perdón, jalar desde aquí. Y el ejercicio va a costar muchísimo más. Igual, yo te recomendaría hacer entre 5 a 10 repeticiones, ya que es lo que más fácil te va a servir para que desarrolles fuerza de verdad. Ya que si te ayudas con un montón de cosas, pues al final la fuerza no la vas a hacer tú. Yo te recomiendo también paralelamente, una vez hagas este jalón, porque si es verdad que aquí vas a hacer un jalón horizontal. Pero claro, las dominadas es un jalón vertical. Entonces, tienes que agarrar fuerza, ganar fuerza en ese aspecto. Entonces, lo más óptimo es que trabajes con bandas elásticas. Ya que las bandas elásticas te van a ayudar en esa fase donde más cuesta. Y aquí quiero hacer una pequeña anotación. Cuando haces las dominadas, la parte que más te va a costar es la parte inicial. Es cuando estás totalmente extendido y hacer esa fase inicial es la que más cuesta. Es donde la mayoría de personas saltan, se agarran desde esta altura y trabajan aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Nunca vas a ser fuerte a partir de aquí. Entonces, esta fase de aquí te va a costar siempre, porque nunca la has trabajado. Así que te recomiendo que la trabajes desde ya, desde que empiezas, para que seas fuerte de verdad. Entonces, para ello, las bandas elásticas nos van a ayudar un montón. Porque precisamente en esa zona donde nos cuesta más, es donde más nos va a ayudar. Pero la vamos a empezar a trabajar. Hay varios tipos de bandas elásticas. Las más recomendables son las que sean, por ejemplo, estas son, creo que 15 kilos de resistencia. Y a partir de aquí, te va a ayudar un montón. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más ancha es la banda elástica, cuanto más resistencia es, más fácil va a ser para ti. Porque más te va a jalar. Así que depende de tu nivel. La idea es que tengas varias bandas elásticas, sobre todo si entrenas en casa o para que te ayude a hacer ese tipo de ejercicios. Ya que puedes ir variando. Cuanta más ancha sea la goma, recuerda, más resistencia y más fácil va a ser. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente, voy a coger esto. Es rodear la barra directamente. Pasas la goma. Para que se te quede aquí firme. Simplemente la pones en la mitad. Y aquí ya queda listo. Hay dos opciones. Una, simplemente la bajas. Puedes poner directamente la rodilla. ¿Vale? Pero creo que pasa, la rodilla te va a ayudar. Sin embargo, yo te recomiendo directamente poner el pie. Ya que la tensión que hay aquí es relativamente poca. Si quieres más tensión, pon directamente el pie. Y bajas completamente. Entonces, claro, todo esto es bastante tensión. ¿Qué te va a ayudar? Sobre todo en esta fase inicial. Entonces, simplemente, ya directamente te pones aquí en la barra. Y sería subir. Y así sabes que va a estar bajando directamente. Toda tu musculatura. Esa será la forma más óptima. Además, si ves que con esta resistencia te cuesta. Que posiblemente sí. Empeces con una más ancha. Como por ejemplo, esta. Entonces, simplemente lo pones. Y lo vas probando. Y la idea es que trabajes todo el rango recorrido completo. Si con eso puedes hacer 5 de repeticiones. Perfecto. ¿Qué te recomendaría? Que una vez llegues a 5 de repeticiones. Puedes con una banda elástica más delgada. Para que trabajes todo el rango recorrido. Y una vez ya domines con esta. Ya puedes hacer las dominadas. Directamente sin bandas elásticas. Y va a ser bastante óptimo. Y realmente así es como vas a empezar a sacar lo que son las dominadas. Recuerda que si te cuesta hacer simplemente 2 o 3 repeticiones. Trabaja con una banda elástica un poco más fuerte. Que te va a ayudar mucho más. Y bueno, eso sería lo más importante. Así que nada. Espero que esa formación te sea de mucha utilidad. Y si tienes cualquier inquietud. Póngala aquí en los comentarios. Y no olvides suscribirte a mi canal. Aquí te lo dejaré. En la descripción de este vídeo. Y si te gustaría un programa de entrenamiento totalmente completo. Recuerda que por mi página vas a tener el programa de Entrenarte Pro. Directamente tienes ese tutorial. Junto con todos los demás. Y el plan de entrenamiento para que lo puedas realizar directamente en casa. Si estás entrenando en casa. O para que ganes fuerza. Así que bueno. Tienes toda la información en la descripción de este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!